A ver señor, bueno, usted vino acá en búsqueda de un hijo que no ve hace 30 años. Así es, 30 años lo perdí a mi hijo, 30 años lo perdí a mi hijo. No le encuentro hasta el día de hoy, le he buscado por todo sitio. Le he buscado por Rigné, ha viajado a todos lados. He viajado, le he buscado por la Rigné, me han dicho por un sitio, otro sitio, me he ido. No es que no la haya buscado, a él lo paro buscando, hasta ahorita que he llegado. Párense las dos acá, véganse, párense las dos. Deja usted su cartera ahí. Este. Ya aparentemente tenemos algo. Sí, señor. Tenemos algo, pero no siempre hay noticias buenas. Así que, ustedes han venido a buscar y están preparados para todo. Así es, también. ¿Cierto? Así es, también. Se han venido desde Rioja y supongo que han venido a... Venido con afán de llegar a una conclusión. De encontrarlo. De encontrarlo. Me he dado con su... ¿Cómo se llama? Con su oficina. Con su oficina. Con usted. Y le he visto por la televisión que usted ayuda a las personas para encontrarlos, a los perdidos. Y he hecho modo de llegar, aunque perdida, perdida, pero he llegado a su oficina, ¿no? Pero me siento contenta esperando a mi Padre Dios Poderoso que nos ayude para encontrarla. Si está vivo y si está muerto ya, pues que lo tenga su Santa Gloria. Porque me robaron a mi hijo. Yo no lo regalé. No lo regalé ni lo gusté tampoco. Su padre me robó a mi hijo. Lo llevó sin fin para venderla, regalarla, no sé. Cerca para morir, me dejó una nota diciendo que mi hijo le había dado a su hermana y que lo tenían por Iquitos. Si desde los medios económicos no podía llegar a Iquitos, he ido hasta Tarapoto adentro, pero de ahí me ha regresado porque ya no pude llegar más. Si no, yo lo estuviera buscando quizá por Iquitos. Bueno, creo que ahora va a terminar su búsqueda. Eso espero, amigo. Que me ayude. Siempre las noticias no son del todo buenas toda la vida. A ver, pasen por acá. Hemos procesado su búsqueda y hemos hallado algunos nombres, como pueden ver ustedes. Y acá hay un Cuba Subce Walter Enrique, nació en 78. Ay no, mi hijo está vivo. Señor, este, no quiero anticiparme, pero quiero decirle también algo que no me gustaría decirle y quiero que lo tome usted con calma. Lo que sea, amigo, dígame lo que sea. Yo estoy apta a recibirle como sea. Lo que se venga encima. A veces las noticias no son buenas siempre. O sea, existencia de su hijo figura como nacido el 20 de octubre de 78. Sí, así figura en el consejo. Wow, señora, viene la bomba. Ahora viene la bomba. Este sería su hijo, Walter Enrique Cuba Subce. Lastimosamente ha fallecido el 9 de enero del 2010. Ay no, mi hijito. Lo siento mucho. Ay, señor, gracias por todas maneras. Ya sé que mi hijo murió, señor. Ay, señor. Yo no le encontré a mi hijito. Yo no le encontré. Ay, señor, lo siento mucho. Ay, mi papacito lindo. Yo no le encontré a mi hijito. Y tanto le he buscado, no le encontré a mi niño bonito, mi hijito. Ay, ¿dónde ha vivido, señor? De todas maneras, su búsqueda ha terminado, señor. Ha terminado. Él ha estado viviendo en Tabalosos, en San Martín, en Lamas. Ay, no, he estado cerquita. ¿Cómo no le encontré a mi hijito? Ay, hijito, mi hijito, lo perdí, ya no voy a ser pa' siempre. Ya termina su búsqueda de mí. Ya tenemos algo. Le voy a dar una foto para que se lleve. Muchas gracias. Y lo siento mucho. Muchas gracias, amigo. Siento mucho. La búsqueda ha terminado. Gracias, amigo.